Guantánamo inició el proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores como parte del 17º periodo de mandato luego de la ausencia de estos intercambios en 24 meses. Y lo más importante es que ha reconocido lo que nos falta aún. Nosotros tenemos que garantizar en cada espacio que tengamos poder sembrar algo, para producir algo para nosotros mismos y a veces hasta para vecinos o para una institución. Esos compañeros con esfuerzo propio han recuperado esta área. Aquellos me estaban pidiendo ayer por la mañana la cooperación de toda la población para ver si la mejoramos. Mira, estamos haciendo la asamblea hoy aquí, qué bonito. Pero hacía falta darle más apoyo a los compañeros para que nuestros niños puedan jugar aquí y no se dañen el terreno, que todavía el piso está algo deteriorado. Dedicada a Fidel Castro, la Circuncripción 60 del Consejo Popular Centro identificó varias problemáticas resueltas, entre las que se incluyen la atención a jóvenes y niños, el tratamiento a los focos y vectores, la erradicación de los microvertederos, el funcionamiento de los grupos comunitarios de salud y el apoyo a los vacunatorios, la accesibilidad al gas licuado a través del rol de los mensajeros y la vinculación a varios proyectos con la Universidad Guantánamo, destacaron en la cita de venida intercambio directo. Que no boten la basura frente a la casa de nosotros, que casi frente a la casa y a veces desechos que tienen fetidez. Que todo el mundo, el que tiene que ir a trabajar, que lo deje en su saco. De esta forma, la provincia inicia un proceso en el que 600 delegados realizarán 2.885 asambleas en sus circunscripciones, pleno ejercicio de la democracia participativa en manos del pueblo. Desde Guantánamo, el camarógrafo Lorenzo Ramos y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A toda la población.